Hola muy buenas gente, aquí Germán Super Saiyajin Esta vez voy a traerles un video tutorial Muy cortito y rápido, pero que veo muy necesario Porque pues la comunidad se está atorando mucho ahorita Sobre todo pues con esta parte de aquí que dice entrenamiento Bien, veo que las personas se están atorando con las misiones Sobre todo con algunas que presentan un bug Bien, o más bien un bug, si no literalmente es un error de traducción No, miren, voy a demostrárselos Tenemos esta misión, la misión 32 con la que mucha gente se atora Pueden ver que dice finaliza la misión 2-5 fácil Entonces tú vas, la terminas y ¿qué pasa? Nada, absolutamente nada Y pues por eso mucha gente se está atorando con esto Bien, vamos a hacer esta parte de aquí, otra vez lo voy a repetir Aquí en donde está su imagen, dan clic Y de aquí vamos a ir a opciones Y en la parte de seleccionar idioma vamos a inglés Bien, como les digo, esto porque se da es simplemente un error de traducción Van a ver ahorita que lo pongan el juego en inglés Y vamos a ver qué es lo que pasa con las misiones Tarda un poquito, la primera vez que cambien de idioma va a tener una descarga de datos De unos 6 MB me parece que eran Con un minuto que le den el juego ya va a estar en inglés No significa que tengan que dejarlo así, nada más es para confirmar algunas cosas Cada vez que les pase esto de que se les atoren las misiones Pueden hacer esto Bien, vamos a cargar Ya casi estamos Y aquí estamos Ahora volvemos a las misiones que aquí se llaman quest Y ya no son entrenamiento Vamos a buscar la misma misión 32 Y la tenemos aquí Como pueden ver ahora dice completa la misión 3-2 Nada que ver con lo que nos había dicho hace rato que era 2-5 Bien, entonces gente como pueden ver es solamente un error de traducción Cada vez que se atoren solamente hagan esto No tardan más que un minuto Y pues van a tener que es lo que verdaderamente tengan que hacer Bueno gente, espero que les haya gustado el tutorial Que les haya servido mucho Por favor ayudenme con un like y una suscripción Y yo les voy a seguir trayendo videos como este Porque así me motivan muchísimo Bueno gente, nos vemos Gracias